Alcorcón forma parte del Proyecto Europeo Distender. El municipio se ha convertido en un integrante más del Proyecto Europeo Distender. A partir del próximo junio, comenzarán las reuniones del proyecto en el que se debatirá sobre las posibles soluciones a los impactos producidos en la tierra. Alcorcón ha sido reconocido por sus labores de reciclaje en beneficio al medio ambiente. Por ello ha sido seleccionada en conjunto a Valencia, la otra ciudad española, y otras localidades de Portugal, Italia, Austria, Polonia, Holanda, Hungría, Eslovenia y Ucrania. El municipio se verá beneficiado con un importe de 24.062 euros por su tiempo y dedicación a la causa.